¿Qué es Uruguay? Bueno, yo creo que Uruguay ha jugado como un papel muy importante, inclusive a nivel mundial, en lo que ha sido la transición de su matriz energética, para tratar de depender mucho menos de los combustibles fósiles, inclusive también depender menos de lo que es la generación de la energía hidráulica, y ha marcado como un rumbo lo que muchos países del sur, por otro lado, también están haciendo en mostrar como el liderazgo en esta lucha frente al cambio climático. Y en ese sentido, la generación de los parques eólicos, toda una política energética en ese sentido, creo que ha marcado rumbo, ha sido ejemplo, y nosotros por supuesto que también los saludamos. Después hay algunas cuestiones que sirven como para problematizar, digamos, un poco ese modelo. Actualmente hay en Uruguay unos 34 parques eólicos, están generando cerca del 5... En abril, por ejemplo, o sea, ahora este año, en abril, generaron casi el 50% de la energía que necesita el país diariamente, digamos. Pero por otro lado, bueno, en un país en el cual la empresa de energía es una empresa estatal, los uruguayos hemos defendido fervientemente las empresas públicas en nuestro país a través de previsitos en la década del 90, cuando en otros países, como por ejemplo acá en Argentina, desgraciadamente muchas empresas se privatizaron en Uruguay, logramos mantener ese control estatal. Pero por la vía de los hechos pasa que, por ejemplo, la generación de los parques eólicos es generación muchas veces por empresas privadas, que terminan vendiendo esa generación de energía a UTE, a la empresa uruguaya. También en un contexto en el cual el propio sindicato de trabajadores de UTE, AUTE, está denunciando justamente eso, la privatización por la vía de los hechos en parte de la generación de energía, los altos costos de la electricidad en Uruguay. Uruguay actualmente, según algunos estudios del Banco Mundial, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, es el país donde la energía eléctrica más cara es en América del Sur. Entonces, en esto que venimos hablando en esta actividad, de la defensa de la soberanía energética, que sean los pueblos los que puedan participar en las tomas de decisiones sobre cómo generar la energía, cómo distribuirla y también controlar, porque una empresa pública no necesariamente te garantiza el control. Creo que esos son todos espacios en disputa que tenemos que tener presentes para tratar de avanzar en ese sentido. A veces no es solamente que sea público, a veces no es solamente garantizar algunos espacios para el debate, sino que es una disputa, digamos, mucho mayor, inclusive, para realmente poder tener el control de esos bienes, que son bienes, como decimos, que son derechos humanos y que deberían tratar de garantizar la felicidad de la gente, el bienestar de la gente, y no una mercancía, digamos, para ser vendida y generar lucro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!